Están pagando, ¿qué te digo están pagando? Pues es que ya que hemos decidido que vamos a la playa, ahora volvemos otra vez a dejar de buscar playa. Es que se nos va el sol, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Tal cual? Sí, ¿no? A muerte, ¿no? Y si no volvemos a trabajar, hacemos lo mismo, ¿no? ¿O qué? Es que yo creo que con la moto... ¡Gracias por ver el video!